Muy bien amigos, estamos de vuelta del cambio comercial y nos encontramos con mis amigos César Matthews y Iliak Aria. César fue el capitán del equipo paralímpico nacional de ajedrez y Iliak fue nuestro cuarto tablero. ¿Cómo estás Iliak? Bastante bien, compañero Osorio. Master César, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, primero que todo, buenas noches. Excelente, gracias por la oportunidad brindada. Siempre es un placer estar acá en tu programa. Sí, efectivamente, pues capitaneando la selección paralímpica. Gracias, Osorio. Muy bien, bueno, la verdad es que nos sentimos muy contentos de haber tomado parte en ese magno evento en donde participaron países como Rusia, Polonia, Ucrania, Estados Unidos, que son grandes potencias del ajedrez y por supuesto Panamá también mandó su representación. Nos hubiera gustado mucho que la noche de hoy hubiéramos contado con más miembros del equipo olímpico. Le mandamos el saludo ahí a Alba Cristal Muñoz, a Mario Zingares y a Elías Jiménez, que esperamos invitarlo en algún programa futuro para que vengan también a darnos su experiencia. A ver, primero que todo, Iliak, quisiéramos saber cómo fue tu experiencia en esta primera paraolimpiada de ajedrez y que nos comentaras un poquito acerca de esas partidas. Sabemos que cerraste muy fuerte el torneo con dos victorias. Bueno, muchísimas gracias compañero por invitarme. Y bueno, la experiencia fue excelente, grata representar a Panamá. Más en unas olimpiadas, aunque sean virtuales, pero son olimpiadas y contento de haber participado. Bueno, las primeras partidas fueron bastante fuertes, todas fueron fuertes porque eran los mejores de cada país representándolos. Y bueno, hicimos nuestro mayor esfuerzo ahí con los conocimientos que tenemos de ajedrez y sacamos esas dos últimas victorias ahí al final para apoyar al equipo fuerte ahí. Muy bien. Bueno, para los televidentes, hay que decirles que Iliak es un atleta no vidente, miembro de la Asociación Nacional de Atletas No Videntes y de la Organización de los No Videntes, ¿verdad? Ha sido campeón nacional en esta categoría. Quisiera que nos hablaras un poquito de cómo se conforma esta asociación y también para que los televidentes comprendan de qué manera ustedes juegan en la AERES. Bueno, es la Asociación Nacional de Deportes para Ciegos. Nosotros trabajamos varios deportes, el golf, el atletismo, natación, pronto viene el fútbol y principalmente el ajedrez que es nuestro deporte. El ajedrez adaptado para Ciego es más que o igual un tablero de 64 casillas dividido en alto relieve y bajo relieve. Bajo relieve es en las casillas blancas, alto relieve las negras. Y dentro de cada escaque tenemos un pequeño agujerito en todo el centro que nos permite embonar la pieza por medio de un palito también que lleva la pieza abajo y todas las piezas llevan eso para poder que recorran todo el tablero igual. Y las piezas negras llevan una pequeña cabecita de alfiler o cualquier muesca que distinga que son las piezas negras. Y de ahí en adelante es el mismo ajedrez que las personas videntes juegan, es el mismo concepto. Bueno, realmente es sumamente interesante. Yo he tenido la oportunidad de verlos en vivo, en acción, en un torneo, en los torneos semifinales también han tomado parte, enfrentándose de tú a tú con jugadores que no tienen ninguna discapacidad ni ningún tipo de impedimento. Y realmente es todo un espectáculo porque ustedes con sus manos de manera táctil van viendo las posiciones en su cabeza y van realizando su movimiento. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo se inicia un atleta no vidente para comprender qué es el ajedrez? Bueno, te voy a explicar en mi caso. En mi caso, hace buen par de años, un compañero ciego llamase Narciso Estrada me quiso enseñar a jugar ajedrez, pero con lo que es la parte ajedrez hebraica, por decirte E4, E5, caballo F3, caballo César 6. Y yo quedé como en el limbo. ¿Esto qué significa? Años después, un compañero llamase Emilio Pinto, yo lo estaba visitando en su casa y vi que tenía un tablero de ajedrez y oye, ¿cómo es que se juega? ¿Qué se puede hacer? Porque realmente quiero aprender, pero no me supieron enseñar hace años. Y este compañero, que también es miembro de nuestra selección y has tenido la oportunidad de jugar contra él, me enseñó el movimiento de las piezas y por ahí fue que aprendí. Y después, más adelante, aprendí a reconocer ya algebraicamente el tablero, los conceptos y todo lo demás, el desarrollo, inicio, el final del juego. Ya con los años se fue aprendiendo poco a poco y bueno, hasta el momento donde estamos ahorita bien. Yo sé que ustedes han tenido la oportunidad de realizar muchos torneos, inclusive dentro de la pandemia, que fue algo que me ha sorprendido mucho. Ustedes realizan a través de su grupo de WhatsApp, torneos de práctica que son sumamente interesantes y tuve la oportunidad inclusive de disputar uno de ellos con mi compañera Alba Cristal y se ve la fuerza que tienen todos los jugadores no vivientes. Para que le expliques ahí un poquito a nuestros televidentes, ¿de qué manera ustedes juegan el ajedrez a través del WhatsApp? Ok. A través del WhatsApp puede ser mensaje de texto o mensaje de audio. Vamos, igual se pone un tiempo, ya existen relojes, que en ese momento lamentablemente no teníamos esa información cuando jugaste. Ya tenemos relojes para llevar el tiempo, para instalarlos en el celular y en computadora. Y nos permite ir llevando, el de la computadora nos permite ir llevando una secuencia del juego de que no existan ilegales ni nada de eso. Entonces, además de los torneos de WhatsApp, usamos también la plataforma Sky ahorita mismo y mañana empieza el torneo Panamericano que este año se tuvo que haber realizado en Colombia, se va a hacer virtualmente, por la FEDID de la Organización de Colombia, lo van a hacer virtual. Donde cada país de Latinoamérica tenía la oportunidad de inscribir hasta 15 jugadores por la plataforma Lichez. Y usando el Zoom y Lichez dentro de la computadora. Mañana empiezan, porque lamentablemente no voy a poder jugar, tengo otros compromisos acá en la universidad, pero sí Panamá va a ser representado por tres compañeros, el compañero Aricotelesquiel, que es el vigente campeón de Panamá, la compañera Lisbeth Guevara, que es una promesa de las heredas de nosotros, y un compañero que regresa hace muchos años, el compañero Gerardo Ricor. Serían los que representarían a Panamá en ese torneo. Y fuera de eso, también a través de Sky estamos jugando un torneo muy famoso a nivel de no vivientes, el torneo francés, en el cual está, por Panamá estamos la compañera Lisbeth, Aristóteles y mi persona. Estamos jugando el torneo francés ahorita. Mañana casualmente también tengo juego ese torneo. Bueno, primero que todo, les deseamos la mejor de la suerte a todos estos jugadores que están representando en estos torneos internacionales, en estos fuertísimos torneos internacionales, porque realmente hay jugadores no videntes que tienen una fuerza tremenda en el ajedrez. A ver, César, dinos a nivel de federación, sabemos que actualmente eres secretario general de la federación, quisiéramos saber a través de la federación de qué manera se está llevando la logística para la participación de jugadores discapacitados con miras a estos torneos internacionales y a la Olimpiada del próximo año. Bueno, más que todo, pues, haciendo el reclutamiento, pues, de los jugadores, sabemos que de cierta manera ya los que pertenecen a este tipo de asociaciones nos sirven mucho de fuente de información para poder localizarlos. Recuerdo, pues, yo conocí a Iliac, no sé si te recuerdas, Iliac, en el torneo del circuito que participaste con Mario Zingares, con Pinto, con Aristóteles, exacto, y la cual, eso es lo bonito de este juego y si algunos, pues, que nos están escuchando o viendo ahora mismo quisieran, pues, sumarse a esta gran familia del ajedrez, pues, con mucho gusto serán bienvenidos y estoy seguro que también en la asociación de no videntes también serán bienvenidos. Nosotros siempre como federación el objetivo siempre es promover la disciplina, llevarla, pues, en todas, a todos los rincones, buscar también los atletas de alto rendimiento, sabemos, pues, tenemos una parte también, pues, de Pandeporte, pues, que siempre está buscando el tema competitivo porque eso es, en definitiva, el objetivo de la federación, pero sí, obviamente, el ajedrez, como están pudiendo apreciar, es inclusivo, pues, después que tengas, pues, esa posibilidad de poder analizar, pensar, pues, adelante, y sobre todo los no videntes que, que, que pueden desarrollar la disciplina con su tablero, tienen un tablero braille que ya, este, compañero Iliak lo acaba de, de mencionar, es muy, muy interesante, es muy interesante cómo, cómo pueden jugar y, y lo fuerte también que pueden llegar a ser. Claro, muy bien, quisiera que nos, que nos hablara un poquito también para que los televidentes entiendan y puedan aprender acerca de cómo se llevan estos torneos a través de la plataforma Tornelo, con todos los, los sistemas antitrampa y todo la, la riguros, o sea, un sistema bien riguroso para evitar que lo, que los jugadores tengan ayuda, cómo, explícanos ahí, cómo, cómo se utilizan las cámaras, compartir pantallas y todos estos sistemas que tuviste la oportunidad de, de, de conocer. Sí, eh, bueno, con el tema de los no videntes, en el, en el caso de la Paralimpiada, pues, había muchos, eh, digamos, de tipo de discapacidades, entre ellas, pues, estaban el, los no videntes que tenían una reunión aparte, las, las reuniones se hacían a través de Zoom, eh, por Zoom, había, había, árbitros, y estaba también parte, dentro, pues, de ese, de esa reunión, un cuerpo de, antitrampa, que verificaba la, las computadoras de cada jugador, verificaba el administrador de tareas, inclusive, también podía pedir acceso, a, a manipular la computadora de los jugadores, en el caso de los no videntes, por ejemplo, con Iliac, se le asignaron asistentes, eh, al igual que Mario, eh, dos, dos asistentes, los cuales, pues, le colaboraban en sus partidas, se hacían a través también de, de videollamadas, en los jugadores, tenían que mostrar, pues, su, su entorno, es decir, eh, el tablero, y bueno, ellos se tenían que ver, en la cual también el jugador no vidente, le tenía que decir la jugada, al asistente, el asistente a su vez, realizaba, en la plataforma, esta, en línea, que es, tornelo, y bueno, una vez que el oponente respondía, el asistente, le comunicaba la jugada, a los compañeros, y ellos podían hacerla, en su tablero, y así, de esa manera, ¿no? Bueno, realmente, eh, ha sido una experiencia, eh, espectacular, eh, la primera vez también para mí, que tuve la oportunidad de representar al equipo, en el primer tablero, de, de enfrentarnos a equipos tan fuertes, ¿no? La primera ronda, la jugamos contra Croacia, la segunda contra Uganda, la tercera contra España, que es un equipo, durísimo, eh, la cuarta contra Kazajstán, la quinta contra Macedonia, la sexta contra Kenia, y la última ronda, contra el hermano país de Colombia, enfrentando al equipo número dos de Colombia, así que, eh, fue una experiencia, eh, muy, muy enriquecedora, poder enfrentar jugadores de todo el mundo, y, y, y de, y de tanta fuerza. A ver, Ilya, quisiera que nos hablaras un poquito, eh, acerca de cómo sentiste el nivel, principalmente contra los jugadores europeos, que, por supuesto, tienen, tienen tanta fuerza, y tanto entrenamiento, ¿no? Bueno, el nivel, como lo acabas de decir, bastante fuerte, eh, yo no, yo, realmente yo no me considero un jugador, eh, fuerte, pero sí sé, eh, analizar a mis rivales, y aprendió a reanalizarlo, y, y, y las jugadas que, que estos chicos hacían, eran de, de conocimiento del libro profundo, de, de, de saber, muchas aperturas, muchas defensas, y, y en el medio juego, de saber, eh, qué, qué, qué cambio te convenía, eh, para mí fue algo maravilloso participar y, y enfrentar a, a estos compañeros de distintas discapacidades, porque, eh, yo sé que en, en, en tableros, en el tablero que me tocó, eh, los, los rivales no solamente eran novidentes, eran de otras discapacidades, y, y jugar contra, una persona que, que tiene otras discapacidades, que sí, sí tiene su visión, eh, y tú con un asistente, tú tienes que, eh, dominar el tiempo, tienes que aprender a dominar el tiempo, inclusive, hubo momentos en que yo iba por delante en el tiempo, iba por delante en el tiempo, pero, pero bueno, la persona se desarrollaba, y, y bueno, lamentablemente en las primeras partidas, sí, me tocó perder. Pero bueno, cerraste, sabemos que cerraste, el torneo, de forma muy interesante, con dos victorias, contra el rival de Kenia, y el rival de Colombia, háblanos un poquito, especialmente con el rival de Colombia, que, que bueno, por mala suerte, me, me tocó perder, la, la última partida, háblanos un poquito, eh, acerca de esta última partida. Mira, no me recuerdo el nombre, si el profe me, me dice el nombre de la chica, yo sé que, en el dos mil, quince, yo jugué contra ella, en, en, en Guatemala, en un torneo para americano, y físicamente, sé que es una chica que, domina muy bien el tablero, pero un poco, es una jugadora un poquito lenta, y, y ahí fue donde, donde pude aprovechar, eh, tener esa ventaja de tiempo, y ponerla a jugar bajo presión con el tiempo. Por eso fue que, 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 que ustedes pueden ver, el final que fue bastante fuerte con, 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 dama, y las torres, todo por el franco del rey, y el rey descubierto de ella, y, y bueno, y lamentablemente, no supo que así, se le cayó el reloj. Bueno, eso, 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 eso es parte de, por supuesto, eso es parte del ajedrez, el tiempo sabemos que es, eh, una parte primordial, porque si se te acaba el tiempo, es como, si te dieran mate, o sea, la partida acaba, eh, eh, de una vez. Ahora, Ilea, quisiera que, ya para, para, para cerrar, quisiera que, le mandaras un mensaje, a todo, especialmente a los jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad, para que busquen, en cualquier deporte, no solo el ajedrez, que busquen una salida, que busquen una manera de vivir, sabemos que el ajedrez te ha llevado, a visitar varios países, que tiene, que has tenido una bonita experiencia, así que, mándale un mensaje, a todos esos jugadores, especialmente a los más jóvenes, para, eh, que busquen una salida, eh, en, en el ajedrez, o en cualquier otro deporte. Bueno, sí, yo les estimulo de que, a lo, a la juventud, con discapacidad, el deporte, nos, nos une, si vive, si eres esa persona con discapacidad, que no tienes un círculo social grande, con cualquier deporte, tu círculo social va, va, va a aumentar, vas a poder interactuar con, tus compañeros de discapacidad, inclusive, con personas sin discapacidad, porque, vivimos, dentro de una sociedad, donde las personas, eh, sin discapacidad, entre paréntesis, también se involucran, en nuestros eventos, y, y, nuestras familias, dentro de la asociación de deporte, nosotros, no solamente tenemos atletas, nosotros tenemos colaboradores, que son nuestros propios familiares, y, yo no, yo los estimula, que, eh, practiquen los deportes, en el, en los no videntes, eh, ustedes nos pueden localizar, y, no solo le vamos a enseñar, eh, ajedrez, le vamos a enseñar, todos los deportes, como dije al comienzo, ya, nosotros nos matamos esperando, que el gobierno diga, se pueden usar los gimnasios, porque ya viene el fútbol, estábamos practicando béisbol, en el parque Urracá, también, estoy buscando información, que me, me dijeron, que se puede jugar, bóltbol, digo, bolígol adaptado para ciegos, así que, todo eso viene, la natación, así que, no solamente es un deporte, son muchos deportes, que practicamos las personas, con discapacidad, el, el boliche, así que, ¿tienes alguna información, de contacto, alguna información, de contacto, número de teléfono, algún correo, algo que le puedas dar, a los televidentes, por si los quieren contactar? El mío directo, Iliac Arias, el correo electrónico es, ariasiliac, arroba gmail, punto com, celular, seis cinco, tres cinco, seis ocho, cinco dos, así que, por medio de mi persona, si te interesa algún otro deporte, eres una persona, con discapacidad visual, yo te pongo en contacto, con los demás miembros, de la asociación, los distintos coordinadores, tanto de gottbol, como de, voleibol, digo, de atletismo, y natación, y fútbol, que son los deportes, que se están practicando, para que, puedas integrarte, a estos deportes. Muy bien, muy bien, bueno, y realmente, no resta más, que felicitar, Iliac, de parte mía, y sé muy bien, que también César, te felicita, por, ser un ejemplo de persona, una persona muy positiva, y sabemos que este camino, recién inicia, porque esta Olimpiada Online, es solamente el preámbulo, para, para ver si César, nos habla un poquito, rapidito, para cerrar, del evento que, debemos tener el próximo año, si Dios lo permite. Sí, de hecho, ese evento, estaba destinado, para este año, 2020, que se iba a celebrar, en, en Hantimansinsk, en, en Rusia, pero bueno, todo lo que es, evento de FIDE, FIDE lo ha pasado, para el año, 2021, esperamos, si todo logra, normalizarse, y pues, hay un panorama, más claro, ¿no? Claro. De, de todo esto, que está aconteciendo, pues, podamos participar, de esta Olimpiada, Mundial, que si no me equivoco, Jesús, es la primera vez, que participaría. Es la primera vez, correcto, sí, es la primera vez, que se realiza, claro. Claro, y, y sobre todo, bueno, allá en Hantimansinsk, tuve la oportunidad, en el año, 2010, de estar ahí, en una Olimpiada Mundial, también, eso es ya, en Siberia, en la parte, Rusia, un país muy grande, y ojalá, podamos participar, y se den todas las condiciones, para poder participar, de esta Olimpiada Mundial. Excelente, bueno, no me resta más, que agradecerle también, a la Federación de Ajedrez Panamá, al licenciado José Carrillo, a Yoli Rondón, ahí, que estuvo siempre dándonos el apoyo, y por supuesto, a ti César, y así también, como a todos los miembros, del equipo paralímpico, nacional de ajedrez, Elías Jimena, Alba Cristal Muñoz, Mario Singares, que, si Dios lo permite, el próximo año, estaremos yendo, a representar, orgullosamente, a nuestro país, en Rusia, así que bueno, sin más, nos vamos, directamente, al cambio comercial, y a la vuelta, estaremos analizando, con el maestro César Matius, algunas de las partidas, y mejores momentos, de esta primera, Olimpiada Online, de ajedrez, así que no se nos vayan, que estamos de vuelta, en breve.